Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo pago que hemos recibido de uno de los muchos negocios que estamos trabajando en llenatusbolsillos.com que estamos recomendando y que mostramos los resultados que obtenemos por estar con las tareas que nos ofrecen con los beneficios que nos dan cada una de estas páginas y hoy nos traemos una de estas páginas que forman un grupo dentro de free cryptos donde ganamos criptomonedas tiene diferentes fauces donde conseguimos distintas monedas y para hoy tenemos una de las primeras que recomendamos de este grupo que es free name donde ganamos la criptomoneda sem y hemos conseguido para este mostrar en este vídeo 82 sem que hemos recibido en nuestro monedero de finance aquí os enseño la prueba de pago para que lo podáis comprobar con vuestros propios ojos aquí tenéis el pago de 82 sem que hemos recibido en un plazo menor a 24 horas incluso diría menor a 12 horas los pagos que tenemos en estos negocios son bastante rápidos y no no dependiendo creo que la mayoría de ellos no tienen el cobro de comisiones para retirar y en caso de tenerlo es muy bajo como podría estar viendo paga funciona y es un negocio y bastante fiable y recomendable aquí en llena tus versiones puntocom podréis encontrar tanto esta como todos los negocios que recomendamos y trabajamos la información de cómo trabaja la guía completa de cómo cómo trabajar en esos negocios y cómo conseguir dinero y cómo retirarlo y vamos a explicar hacer un resumen de cómo funciona la página para quien no la conozca para que tenga claro que es un negocio muy sencillo de trabajar donde ganamos esta cripto moneda y que nos da la opción de tener buenos ingresos extra como podéis estar viendo esta fauce tenemos la principal sección que es reclamar cada 60 minutos una porción de esta moneda y aquí podréis estar viendo viendo que dependiendo del resultado que nos dé van a darnos una cantidad superior o inferior podremos ganar desde estos 0,000 3 dólares que es la cantidad que corresponda son en sem son aquí aquí a la derecha hasta 300 dólares que sería pues eso más de 10.000 sem y cómo podemos ganarlo pues básicamente si vamos al botón de girar va a darnos el resultado y casi siempre va a salir la primera línea pero si tenemos un poquito de suerte podríamos conseguir cualquiera de las siguientes que multiplicaría por bastante los beneficios obtenidos si nos vamos aquí al botón girar a ocasiones van a pedir un captcha es fácilmente resolverlo que es bastante sencillo son de imágenes clicar las imágenes que nos piden y aquí nos dan un resultado y un importe en sem vale tendremos que esperar 60 minutos para el próximo reclamo pero hay un truco que la página nos ofrece donde podremos hacer reclamos extras sin esperas como muy sencillo nos vamos al botón que pone aquí y consigue códigos desde aquí pulsamos en la letra aquí y yo por ejemplo utilizo twitter daríamos aquí a twitter y nos iríamos bajando hasta encontrar el promo code aquí free roll promo code copiamos y podemos cerrar esta pestaña y en el cuadro superior donde hemos entrado a lo del código pegar un botón derecho pegar y a vamos nos dice que podemos girar una vez más y magia tenemos otra vez el botón disponible para reclamar cuando hace un minuto no nos quedaban eso prácticamente 60 minutos para siguiente reclamo daríamos el botón girar y nos ha salido otro resultado hemos estado un poquito más cerca de conseguir un premio superior y veis que tenemos 58 50 es decir que al resetearlo no se resetea a 0 o a 60 minutos sino a los minutos que nos queden es decir si nosotros nos quedan 10 minutos y hacemos lo del código volvemos a reclamar pues podríamos reclamar en esos 10 minutos y en ocasiones estos códigos pueden ofrecernos un 2, 3, 4 incluso 10 reclamos extra que podemos hacer seguidos que son como reclamar 10 veces en vez de hacerlo una vez durante 10 horas seguidas o 10 veces durante 10 horas hacerlo de golpe son promociones que de vez en cuando nos regalan y son promociones que tenemos que aprovechar porque multiplicamos los reclamos y son ingresos extra que nos vienen muy muy bien la página tiene más secciones como puede ser la de ganar más aquí vamos a ganar dinero con muros de ofertas donde podremos encontrar tareas podremos encontrar encuestas, ver anuncios, descarga de aplicaciones, jugar y encontramos aquí 6 muros de ofertas yo bastante de los ingresos que he obtenido de esta página ha sido de esta sección de los muros de ofertas si por ejemplo nos vamos a Bitlabs y en Bitlabs pues tendremos una sección, unas cantidades de tareas que pueden venir pues esto pues desde 585 tokens 125, 675 y que son los tokens pues los tokens son la moneda que ganamos en los muros de oferta y que podemos intercambiar por el saldo de Freename ¿Cómo se canjean? Pues simplemente pues desde aquí cualquiera de estos muros completamos las tareas, una tarea y al completarla nos van a dar estos tokens y una vez que tengamos estos tokens que nos lo dan al momento podremos canjearlos por monedas ¿Cómo? Daríamos el botón aquí canjea tokens a SEM y nos dice que 500 tokens corresponden a un dólar a un dólar en esta moneda hay que decir que la cantidad correspondiente a SEM que nos den va a depender el valor que tenga actualmente si es una moneda que ha subido el precio pues la cantidad que nos van a dar en SEM es menor aunque la cantidad en realidad va a ser un dólar pero mirando el precio que tiene la moneda en ese momento tenemos un mínimo de tokens 5, yo tengo 5 tokens si vais aquí a introduzco 5 veis que tengo 5, voy a hacer la prueba porque justamente tenemos el mínimo que nos piden 5 tokens corresponde a 1 céntimo veis a mi que tengo 1,0486 vamos a darle a canjear y tenemos 1,39 y hemos canjeado veis que fácil es y por una sola encuesta ya estaríamos casi duplicando la cantidad de dólares un dólar básicamente lo que haremos es acercarnos mucho más rápido a retirar o a conseguir retiros más fáciles en estos negocios y como he dicho tenemos hasta 6 muros de ofertas que podemos utilizar como podéis estar viendo cada uno de ellos pues los valores que nos van a pagar van a ser diferentes dependiendo de la tarea que vayamos a completar y luego tenemos aquí otra sección bueno que no es una sección pero sí que es importante que lo utilicemos que es el sistema de referidos en el cual nosotros ganamos el 50% de lo que ganen nuestros referidos ellos hacen un reclamo y el 50% de lo que ellos consigan va a nuestro balance aquí tenemos herramientas para promocionar esta página y conseguir referidos que es muy sencillo porque en internet tenemos multitud de herramientas sin coste gratis que podemos utilizar a nuestro favor para conseguir referidos el link de referencia que podemos copiar, pegar y recomendar y banners por si tenemos un blog, una página web que podríamos entrar en este link descargar o guardar el banner y utilizarlo como reclamo, como promoción para conseguir estos referidos y si vamos al botón de aquí de retirar podréis ver que el mínimo para retirar son 10 SEM y que en esta ocasión no nos cobran ninguna comisión al retirar yo tengo añadido aquí una dirección de NEM y tener en cuenta que en esta nos piden el NEMO por eso os recomiendo hacer el retiro a través de Binance ¿por qué? porque en esta ocasión es sencillo nosotros vamos a nuestra cartera de Binance a SEM nos genera la dirección más el NEMO y tendríamos que guardarlo en FreeNEM y una vez guardado tendrán el mínimo retirar y esperar a que nos lo paguen y es tan sencillo como eso como podéis ver es una página que funciona es una página que paga y como siempre digo conseguir criptomonedas gratis es una buena idea no arriesgas capital y lo único que haces es ir capitalizándote porque con el paso del tiempo podremos o podríamos tener buenas noticias con estas monedas y lo dicho no arriesgas nada al ser gratuito no pierdes dinero porque el dinero que consigues ya es gratis de base y bueno esto es el vídeo de hoy el pago de FreeNEM una página muy buena podemos ganar dinero con esta página ISEM que es una criptomoneda que siempre recomendaremos desde aquí y nada recomendaros también que os paséis por llenatusbolsillos.com donde tenemos pruebas de pago como esta negocios parecidos de otros estilos como pueden ser ptc más faucets tenemos páginas de rublos de encuestas y tenemos una sección llamada negocios válidos para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todos los negocios válidos sin restricciones donde puedes registrarte ganar dinero sin límites lo dicho sin límites ni restricciones y el canal llena tus bolsillos la suscripción es gratis no pagas nada igual que el botón de favoritos donde tú puedes avisarte en este caso ni cuando publiquemos un nuevo contenido para que tengas la información cuanto antes posible nos vamos despidiendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós